Estas jugando de albañil Estas jugando de albañil Que pajero Vamos 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 Gracias G3sman Tiro uno Vamos Vamos 1 o 2 Mira esa fight Mio Que estan haciendo Si vale amigo Me partia 20 en el ultimo Punto Estoy weando Estoy contra Kakaroto Guarda con ese eh Amio la hice re larga Ato se esta picando Aca esta Kakaroto Kakaroto No lo hagas Kakaroto No lo hagas Mamaa Na 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 Lo echo a ciega Lo echo a ciega Ay casi Cosas que poca gente sabe Estas intentando hacer mucho la guarra tiago Que es lo que es? Estas intentando hacer mucho la guarra La guarra tu Ay Ay Este niño La ata Que vos sos puro Puro pecho Nosos sos puros pecho weon Vamos que no tengo con ojo A este lo podemos usar una play en 3, 2, 1 ¡Hostia! Ha desaparecido Broma, sale mal Uy, a ese lo hago pija ¡Nanana, gente! ¡Nanana, gente! ¡Nanana, gente volando! ¡Ay, por favor, si ganás! ¡Dame la sentada de Spiderman! Amigo, si la ganás no digas nada, por favor Hostia, ha desaparecido No tengo match ¡Nanana, gente! ¡Nanana, gente! ¡Nanana, tío! Hijo de puta se me escapó amigo WTF Bro no se lo que acaba de sacar No me funciona el leaper No me funciona el maldito glapper Que carachos 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 Que carachos